Y ya estamos en comunicación con Claudia Neira, legisladora de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por Unión por la Patria. Claudia, buenas tardes, bienvenida. Sergio Rosso te saluda aquí en Voto 2023. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, gracias por la comunicación. No, no hay por qué, un gusto. Bien. Claudia, ¿qué análisis haces de las PASO, tanto a nivel nacional y, bueno, obviamente, en la Ciudad de Buenos Aires, que es el distrito donde estás dando ahí pelea? Bueno, en principio, con Leandro Santoro venimos construyendo una alternativa para la ciudad desde hace un tiempo largo. Venimos haciendo un trabajo muy silencioso de trabajar con distintos grupos de vecinos sobre cuestiones concretas, sobre problemas concretos, buscando resoluciones concretas. Hemos trabajado con muchos barrios que se organizan en función de ponerles un límite a la construcción en altura, al código urbanístico, en temáticas de seguridad, como con el barrio de Constitución. Bueno, hoy presenté un proyecto por el barrio Nahón que tiene problemas desde hace años con las picadas y los ruidos molestos y grandes desmanes que se generan ahí. Bueno, así venimos trabajando en cada barrio con los problemas que tienen los vecinos. Pero bueno, ahora a nivel nacional tenemos un gran debate que es el debate nacional que se da entre nuestro espacio político, entre Sergio Massa y este fenómeno que hoy enfrentamos que tiene que ver con el caudal de votos que ha sacado Milay. Bien. Claudia, hablabas del barrio Nahón. Recordanos específicamente dónde queda, que no lo recuerdo. Queda en Mataderos, queda en Mataderos muy cerquita de la General Paz. Es un barrio muy lindo de casitas bajas que se ve afectado hace añares. ¿Lo habrán visto alguna vez en algún noticiero? Porque cada tanto vuelve. Se corre picadas permanentemente los fines de semana. Tremendo. Hay una especie de boliche enorme en el medio del barrio, un barrio tranquilo de vecinos y vecinas que quieren vivir en paz. Claudia, cuando caminan la ciudad, digamos, después de 16 años de estar gobernada por el macrismo, por el mismo espacio político, yo los escucho a ustedes hablar de algún hartazgo. ¿Por dónde pasa ese hartazgo, digamos, de los vecinos? ¿Qué le reclaman o qué falta de cosas le reclaman al macrismo? ¿Y con qué cosas se pueden ustedes hacer fuertes allí? Bueno, en principio, como decíamos, me parece que ha habido una falta de planificación de la ciudad con un rol del Estado que permita compatibilizar la vida de los vecinos y las vecinas con un desarrollo en el marco, en el plan urbanístico, muy desenfrenado, donde, aparte, la falta de planificación hace que la construcción no solo se junte en muy poquitos barrios, en tres comunas tenés acumulado el 65% de la construcción de los últimos años, sino que también tenés vivienda, la construcción desmedida de vivienda lujosa, sin que se incentive que se construyan las viviendas que necesitan los vecinos para vivir, que son viviendas que finalmente quedan ociosas porque son para inversión, para reserva de valor. Y entonces, bueno, eso me parece que es un tema que a mí, el tema del planeamiento, de la falta de planeamiento, de un código urbanístico que ha tenido un efecto muy negativo, me parece que es central. Y el otro gran tema es la seguridad, ¿no? Que me parece que falta mucho por hacer en la Ciudad de Buenos Aires, si bien se plantea siempre que es una ciudad muy segura, la verdad es que la gente no siente eso, porque hay delitos que ya ni siquiera se denuncian, como los robos de los celulares, de las mochilas, de los chicos cuando van al colegio, los senderos seguros que muchas veces ni siquiera están controlados, y, bueno, y sumado a algunos barrios, como particularmente el caso de Constitución de Once, de Barracas, que son barrios flores, que tienen datos muy preocupantes, incluso cuando uno mira algunos datos en materia de homicidios, están duplicando a veces a municipios de la provincia de Buenos Aires que generalmente se los identifica con datos muy preocupantes, ¿no? Entonces, bueno, la ciudad tiene buenos indicadores, por ejemplo, en materia de delito, de homicidio particularmente, pero también es una ciudad muy desigual, donde en algunos barrios se concentran los peores casos, ¿no? Claudia, ¿y qué proponen ustedes? ¿Qué trabajo piensan para, bueno, para solucionar esta problemática que estás describiendo con tanto detalle? Nada, yo creo en principio que nosotros tenemos que ir. En materia urbanística tenemos que ir a un nuevo código urbanístico, en esto nosotros somos muy claros, y que tiene que ser desarrollado manzana por manzana, como estamos haciendo nosotros. Nosotros ya estamos, ya hemos presentado leyes con los vecinos por arriba de un 10% de las manzanas de la ciudad, con lo cual estamos haciendo un avance muy importante y probablemente, bueno, en los próximos meses tengamos alguna novedad al respecto. En ese marco nosotros creemos que la construcción no tiene que frenarse, porque creemos que está muy bien que se construya en una ciudad como la ciudad de Buenos Aires, sino que tiene que direccionarse hacia los sectores que necesitan vivienda y en materia de planeamiento hacia las avenidas y preservar que sobre todo los barrios residenciales, donde casas bajas, hacia adentro de las manzanas, se pongan límites claros a la construcción en altura. Y que no se saturen unos, que no tengas de golpe barrios que por ahí son de gente que vivía muy tranquila, muy con vida de barrio, y de golpe le transforman en un polo gastronómico donde hay cinco restaurantes, bueno, sudorientando, generando incentivos para que vayan a lugares donde se necesita más... Turen, algunos lugares donde los vecinos ya no dan más. Y en materia de inseguridad, también creemos que está muy vinculado, fíjate que nosotros con los vecinos de Constitución trabajamos un proyecto que lo hicimos entramando las dos cuestiones. El desarrollo urbanístico, promoviendo que se genere un espacio, una mesa de trabajo, y una desde la puesta en valor del barrio, se potencien algunas actividades que permitan hacer que en el barrio ciudades ilícitas, que hoy tienen preponderancia, empiecen a encontrar un freno y que ese freno se dé, obviamente, a través de mayor seguridad, mayor policía, pero también a través de más desarrollo, de la puesta en valor del barrio, etc. Bien, ¿qué opinás...? Perdón, estamos hablando con Claudia Neira, legisladora de la Ciudad de Buenos Aires por Unión por la Patria. ¿Qué opinás acerca del concepto de regular el orden y la protesta social? A ver, nosotros tenemos... Ahí está, se había entrecortado, perdón. Nosotros queremos con Leandro que en materia de protesta social, si Leandro le toca gobernar, que esperemos que sea así, que vaya a Balotage y que pueda terminar a cargo de la jefatura de gobierno, nosotros creemos que hay que poder compatibilizar los intereses en pugna, sobre todo en un país que hoy está atravesando una crisis económica, que obviamente que hay gente que genuinamente protesta, y que también hay gente que necesite ir a trabajar, que son trabajadores, que la pasan muchas veces mal, que hacen... que están esperando el tren para poder viajar y luego llegan y llegan tarde al trabajo y se encuentran con un piquete, y todo eso tiene que ser compatibilizado. Y para eso nosotros creemos que hay que implementar desde el gobierno de la ciudad una figura que no está, que es la figura del mediador. Y siempre proponiendo un diálogo, pero un diálogo eficiente, un diálogo que lleve a liberar los carriles para que las calles no queden cortadas, que también genere puentes con el Estado Nacional para poder buscar que el Estado Nacional construya las soluciones y también el Estado local que siempre tiene para hacer y muchas veces no hace. Así que, bueno, en este lugar nosotros queremos que hay que equilibrar y compatibilizar. Bien, estamos hablando con Claudia Neyla, legisladora de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por Unión por la Patria. Claudia, no quiero abusar de tu tiempo, ¿qué expectativas, qué estrategias de cara a las elecciones generales de octubre? Y, bueno, ¿qué expectativas de finalmente hacerse del control de la ciudad en términos electorales? Bueno, nosotros tenemos expectativas de ingresar al ballotage primero, ese es el primer objetivo. Nosotros creemos que tenemos que en octubre acceder a un ballotage que está ahí, que está cercano, que está próximo y después dar una discusión que en definitiva no es más que un reflejo que una discusión que también estamos dando a nivel nacional y que tiene que ver con un proyecto, ¿no? En la Ciudad de Buenos Aires creo que es claro que hay 16 años de un modelo agotado, de un modelo que no solo ha llevado una ciudad a nuestra ciudad a un sistema de injusticia eficiente con un presupuesto enorme de más de 2 billones de pesos este año y que no ha resuelto los problemas concretos que hoy tienen muchos ciudadanos y que se ha visto en las últimas elecciones, ¿no? que quien hoy está a cargo de la jefatura de la ciudad tuvo un muy mal resultado a nivel presidencial. Creo que esto tiene que ver también con un hartazgo, ¿no? Hoy nos toca contarles a los vecinos que Jorge Macri no es algo nuevo, que es la continuidad de estos años de la RETA, que es la continuidad de los años de Macri y que nosotros tenemos no solo las propuestas sino que tenemos... Ahí se entrecortó un poquito, Claudia, no sé si nos estás escuchando. ¿Vos acá? Ahí está, ahora sí. Sí, sí, perfecto. Ahora sí, ahora sí. Lo venimos haciendo, que venimos construyendo las soluciones con los vecinos en el territorio, con... Bueno, se está entrecortando un poquito. Ahora sí, ahí volviste, ahí volviste, Claudia. Sí. Decía que mientras los candidatos de Juntos por... del cambio, plantean que a Ístico que finalmente lo aceptan, un código que sancionaron, que se negaron a tratar durante todo este tiempo y hoy aceptan que lo que nosotros decíamos era real y que está destruyendo la identidad de los barrios, que está destruyendo la ciudad y dicen, sí, hay que modificarlo manzana por manzana. Es lo que lo está haciendo efectivamente y la que hoy tiene un avance importante para poder llevarlo adelante. en materia de seguridad tenemos las propuestas, las llevamos adelante. Estamos en condiciones de gobernar, esperamos que nos den la oportunidad. Claudia, muchísimas gracias por la comunicación. Hasta luego, chau, chau. Claudia Neira, legisladora de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por Unión por la Patria. Bueno, se entrecortaba un poquito, pero bueno, ahí después luego lo encontrás en las redes del programa y en la web de aquí de Ecomedios. Gracias. Gracias.